En la madrugada del viernes, cuando a la calle te echas, por verte y acompañarte, todo el pueblo se despierta. La madrugada del viernes, los flamencos de la peña y sus cantares y su rezar a Jesús Nazareno. Para ahora, 1988, miradlo como camina. ¡Silencio! Silencio, pueblo de Arco, porque ha llegado Jesús, trae su cuerpo sangrando bajo el peso de onacrón. En su cara se adivina el dolor y el sufrimiento, miradlo como camina, pasito a pasito esto. Tú eres de este pueblo, luz y salvación, Jesús Nazareno, danos tu perdón. Esa tu mirada se llena de amor, cuando en la alborada das la bendición. Ay, Jesús, mi plegaria es un canto de amor, devoción y fe. Ay, Jesús, te lo canso yo, poniendo en la voz todo el corazón. ¡Vamos todos a rock y tan! ¡Vamos todos a rock y tan! Y a resalde con fervor que la herida que trae su herida de salvación. El pueblo ya es mudecido y llora con emoción al verte a pitar el mío sufriendo tanta pasión Tú eres de este pueblo luz y salvación, es un nazareno dando tu perdón Esa tu mirada se genera de amor cuando en la alborada das la bendición ¡Ay, eso! Mi plegaria es un canto de amor de emoción y fe ¡Ay, eso! Me la canto yo Poniendo en la voz ¡Todo el corazón! Ya ha florecido el azar Ya está en los campos despierto Ya va como cada año con su cruz el nazareno Ya va repartiendo amores por las calles de su pueblo Y un torrente de promesa tras de él le va siguiendo ¿Quién ha dicho que aquí en Arco no hay devoción ni respeto? ¡Que venga hasta aquí lo vea y compruebe que no es cierto! ¡Como un pueblo enfermecido a los pies del nazareno Con el corazón vencido le está rezando en silencio! ¡Hombres, mujeres y niños! ¡Arcenses y forasteros! ¡Todos esperan Señor a que llegue ese momento Que tu brazo con amor se alce a los cuatro vientos Para dar la bendición y sentirnos satisfechos Al final saldrá una voz que llegará hasta los cielos Y dirá con emoción ¡Viva Jesús Nazareno!